Nombre y cargo del Ministerio de Trabajo de la Nación. Mi nombre es Fernando Ausa, soy director de diarios y revistas del Ministerio de Trabajo. Contanos un poco, Fernando, cuál es la labor que hacés con los gremios y con los medios desde tu lugar en el Ministerio de Trabajo de la Nación. La tarea de la dirección es regular el régimen de venta y distribución de diarios y revistas. De manera muy estrecha, trabajamos juntos con los sindicatos canillitas de todo el país en la tarea de profundizar y de fortalecer la organización de los canillitas en todo el país y ponemos en valor y en marcha todo un plexo normativo recuperado para los canillitas desde el punto de vista de su derecho laboral desde el año 2009, cuando por medio del decreto 1693 la Presidenta devolvió en la normativa el carácter laboral de la actividad de los vendedores de diarios. ¿Cómo se hace, digo, para darle dignidad al canillita, al laburante que vende diario? Digo, cuando esto fue así, fue Perón y luego Cristina quienes los valorizaron, pero bueno, esos mínimos centavos, los editores, los propietarios de los medios se niegan a dárselo o hacen piruetas para no dárselo. En principio nosotros sostenemos que los canillitas tienen que tener un ámbito paritario para discutir salario, por supuesto, y condiciones y medio ambiente de acceso a las publicaciones. Entendemos que la gráfica enfrenta desafíos importantes, por lo que ya conocemos todo, el desarrollo tecnológico produjo un cambio en la pauta del consumo de la información que hace que la prensa gráfica tenga por frente desafío para sostenerse en volúmenes de venta, en calidad y que ese ajuste que está viviendo la industria, que evidentemente lo está viviendo de la mano de una caída en las cantidades vendidas de los diarios y la revista, no recaiga directamente sobre las espaldas de los canillitas, que puedan sostenerse los canillitas en su actividad laboral, con todos los derechos que le asisten y además brindar lo que ha sido tradicionalmente un soporte democrático plural para que todos los editores puedan llegar al público lector en las mismas condiciones, porque el proceso de ajuste en la gráfica viene también con un proceso natural de concentración que vive el sector empresario a manos de los dos editores nacionales de mayor volumen, Clarín y Nación, pero también de los denominados diarios locales fuertes del interior del país, como el Diario El Día, la Gaceta de Tucumán, el Ancasti de Catamarca, el Tribuno de Salta, la Voz del Interior, que también reproducen en muchos casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, comportamiento de posición dominante a nivel local, como pueden hacerlo Clarín y Nación en la órbita nacional. ¿Qué opinión te merece, digo, esto de los tres medios, en realidad cuatro, si le agregamos ese diario cuasi clandestino que tenemos en La Plata, que es el hoy, digo, Ancasti, El Día, El Plata y el hoy, que han sido los diarios que hoy salieron a la venta? Hoy salieron a la venta el Tribuno de Salta, de Jujuy, el Ancasti, El Diario El Día y bueno, y el otro que no podemos llamar diario en el caso de hoy. Yo creo que es una actitud antilaboral y antisindical abierta, desafiante de la condición de trabajadores de los canillitas. Es una falta de respeto que una actividad que solamente tiene cinco días feriados no laborales en el año vea vulnerada su tarea por razones que no son económicas, porque no es por una cuestión económica que esos diarios editan e imprimen, sino para demostrar que están en condiciones de ejercer el poder y como tal deben ser tomados. Hay que aceptar, lamentablemente, que para que exista un imperio de la norma y de la ley es necesario reforzar la fuerza, la coordinación, la imaginación para llegar a esos empresarios a discutir como plantea la misma legislación laboral en un ámbito de partes, de acuerdo con la parte sindical. Yo te pregunto a vos como director directo, digo, y en general del Ministerio, digo, ¿cómo evalúan, cómo miran, cómo trabajan, digo, el avance de las tecnologías digitales? Bueno, en este caso sobre los trabajadores, digo, que venden diarios, sobre los canillitas, pero también sobre otros trabajadores, digo, desde el Ministerio, ¿se está mirando el futuro de todo eso? Nosotros entendemos que en la Argentina no hay problema de empleo relacionado con el desarrollo tecnológico, creo que la clase trabajadora argentina está en condiciones de asumir frente a las modificaciones, los patrones de productividad, producto de la tecnología, tiene una reserva todavía para acompañar ese proceso de desarrollo tecnológico necesario que hay que dar en la Argentina, y en la casi totalidad de las actividades, la tecnología, cuando hay equilibrio entre trabajo y capital, termina siendo también en beneficio de los trabajadores. En el caso de la gráfica es difícil porque sustituye la tecnología, el producto gráfico en papel, y yo creo que ahí depositar la responsabilidad en los trabajadores de esa crisis nos impide ver que los empresarios tienen que mejorar el producto, los empresarios gráficos editoriales tienen que establecer exclusividad de contenido en la gráfica, articularse con los medios electrónicos de manera efectiva, inteligente, pero deben poner en valor el producto gráfico que es donde muchos han nacido como grupos empresarios que hoy son, y que yo creo que existe una necesidad en el público lector de seguir pudiendo recurrir a la gráfica para informarse y para abastecerse de información. De no ser así, yo creo que en definitiva los humildes canillitos de la Argentina van a tomar en sus manos ese desafío y se van a transformar en productores de las propias publicaciones que van a vender.